Las exportaciones de Costa Rica durante enero del 2012 presentaron un comportamiento excelente. Los datos evidencian un aumento en las exportaciones de bienes del régimen de zonas francas y del régimen definitivo. Para el primer mes del año 2012, mes de enero, con un crecimiento muy robusto de las exportaciones del 18,6%, es un muy buen comportamiento porque además se muestra un crecimiento parejo en distintos sectores, agrícolas e industriales, también hacia distintos mercados. Y si bien es solo un mes, el primer mes del año, lo cierto es que de alguna manera reflejamos también este crecimiento tan importante que viene teniendo el sector exportador en Costa Rica y el consiguiente impacto positivo que tiene la economía nacional. Los datos de las exportaciones a enero del presente año reflejan que América del Norte continúa siendo el principal destino de exportaciones nacionales con un 43,4%, seguido de la Unión Europea, Centroamérica y Asia.